...drecho nula lleno de traducción y costumbre, de religiosidad y de gran arraigo por nuestra tierra, y de gran cariño hacia nuestro castepasado. Nuestro gran reto será trabajar por todo este municipio, y para ello pido que el esfuerzo de la acción municipal, que quede claro, hoy nos pido, exijo el respeto y el buen grado a nuestra gente, la cercanique, la oportunidad. Hoy quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañan, de diversas maneras para lograr el triunfo en las elecciones pasadas, abriéndonos la puerta en su casa, confiándonos en sus inquietudes, tareas y esperanzas, obviéndonos que generó también su tiempo y su esfuerzo, hombro por hombro, en las buenas y en las malas, en los días y en las noches, a las damas de casa que nos dieron de comer, a las monjas de los niños, todos ustedes, ahora todos los ejemplos y la energía que nos cuenta. Hoy dejamos atrás el tiempo en el coraje, hoy debemos trabajar por todas y todos los que aquí vivimos.